Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild Andamos on fire con estos episodios Ya tengo como 10 episodios grabados que no he subido Pero todos están programados ya y de momento tenemos videos hasta el 30 de diciembre Por cierto gente, ya casi es navidad Ustedes, los que lo están viendo en Youtube, para ustedes ya pasó la navidad Así que ya X, cuéntenme en los comentarios que les trajeron En la caja de comentarios que tenemos aquí abajo gente Y a los de Youtube, pues faltan dos días para navidad Dato irrelevante para la historia, pero nada, podemos continuar Nos quedamos en este santuario donde lo habíamos dejado en el episodio anterior Vamos a continuar a ver qué... A ver qué cositas podemos hacer el día de hoy Vamos a ver Dentro de la caja Estos desafíos ya saben que, por cierto, son en plan de... Bueno, en sí, este desafío de aquí utiliza lo que es el sensor del control Pero estamos jugando en PC y no podemos emular eso En realidad sí podemos, pero no me acuerdo cómo se emulaba Así que para no batallar, vamos a saltarnos todo esto Y vamos a ir directamente... Vamos a ir directamente hacia allá La forma más rápida de hacerlo sería... A ver, te confirmo Por aquí tal vez Necesitaría atravesar esa pared Vamos a hacerlo en la antigua usanza Vamos a ponernos aquí Déjenme sacar el modo Dios Que, por cierto, no lo tenía listo El modo Dios lo tengo aquí A ver Esta es la coordenada Z Y hay que mover la coordenada Z del 16 a la 13 Ten cuidado con ese número Vámonos, ahí está Atravesamos la pared y listo Sí, hay formas diferentes de hacerlo Yo sé, soy consciente, pero Ahorita ya tengo prisa La verdad que tengo prisa Quiero pelearme con la ira del rayo Que es el jefe final Y luego ya ir directamente por la Siguiente bestia Que ahora sí ya es el monje Después de tantos episodios Por fin vamos a pelearnos con el monje ¡Saco, buenas! ¿Cómo andas? Ya conseguiste los tres símbolos Ahora ve el encuentro de la diosa divina Para Boris Oye, este monje así le vi la cara Y se parecía un poquito al Ete Pero sí, poquito Saco siempre llega con sus emoticonos Del Minecraft La única opción que tengo Para mostrarles el chat es aquí ¿Soy yo o el OBS me va? Ah, no, ahí está, míralo Buenas Y lo pone el creeper Va, perfecto Continuemos pues Entonces me dijo en pocas palabras Que ya estábamos listos Que teníamos que ir a enfrentarnos Con la bestia divina Esta es la bestia divina Vamos a hacernos TP Vamos a ir a pelearnos Con este bicho En episodios anteriores gente Por si no lo vieron Se los platico Yo sé que ya se los he platicado muchas veces Si es que has seguido la serie Si no la has seguido Es la primera vez que lo vas a escuchar Así que pon mucha atención Y es que La última vez que nos peleamos Con este bicho De lo tan fuertísimos que estábamos El bicho nos tuvo miedo Y se fue Contra todo pronóstico Contra la programación De su mismo ser Porque es un ser Que está programado Por alguien ¿Sabes? Un chino japonés De Nintendo Dijo ¿Sabes qué? La programación de este bicho Va a ser pelear con Link Y no huir de él Y contra todo pronóstico Dijo en él Me vale queso Yo me largo Ya que has osado presentarte aquí Te impondré un desafío En nombre de la diosa Ilia Gracias a los símbolos de Navoris Tendrás la oportunidad De sumergirte En lo profundo De tus recuerdos Es la quinta vez Que ves este mismo texto Yo sé que te lo sabes De memoria Por eso voy a empezar A decir estupideces Sin sentido Vamos allá Prepárate para el flashback Entraremos en la Matrix Estamos listos Pantalla blanca De unos 5 segundos Y luego podemos continuar Suponiendo que no pete Si peta Será una pantalla Mucho más larga Que voz es sota Por cierto Don Pepe Ronin Que voz tan sexy tienes Ok Porque se me pone Con este filtro De vintage Luego la gente va a decir Ay no es que El directo se ve mal Tontería Este es el mundo ilusorio Que fue creado Con tus recuerdos Como ya sabrás Tu mente viene Con este filtro Por alguna razón Nos pasamos Con el filtro Tal vez sí Un poquito menos De opacidad Hubiera estado bien Ojo Tremendo bicho Es el bicho Su Purbosa Me advirtió Que este bicho Era rapidísimo Pero mira carnal Te voy a decir una cosa La neta traigo prisa Así que te quiero ganar Rápido Rápido Várate 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 Ostras Ese no me la esperaba Várate 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 Además peligro Y te vayas Además peligro A perro Se puso eléctrico Várate 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 No mire Te voy a matar así A ver si puedo Várate Simón Gracias Empezamos bien el episodio Siete minutitos Y ya nos echamos A la bestia divina Para futuras referencias Yo sé gente Yo sé Que la bestia divina En sí Es el camello ¿Sí? Yo le digo bestia divina Al monstruo Ay no me acordaba Del vato del acordeón Mira Hola Gabriela Hola Jesús Pivo ¿Ya volviste al mundo real? Disculpa Parecías estar muy absurdo En tus pensamientos Aunque eso no es asunto mío Las historias sobre Urbosa Son una fuente inagotable De inspiración Me animaron a honrarla A mi manera Con unos versos distintos A los de la balada Incompleta Que dejó mi maestro Por eso vine hasta aquí Al lado de Van Aboris Para cantar Esta canción Trata sobre el pasado De Urbosa La campeona Se acabará Muy dentro de mí Siempre vivirá Mi recuerdo Latiendo aquí Caminé Ese camino Me encontré Con su brillo Esa es una verdad Que en mí siempre vivirá Cinemática gente Cinemática Vámonos Hoy no más Princesa de Hyrule Ay que voz es sota Acepto su propuesta Sin reserva alguna Así me gusta El mismo clan Que pretende Resucitar A Ganon También busca Robar Nuestro tesoro Más valioso Al final Link se lo va a robar Que me uniré A su noble Causa Matriarca Gerudo Urbosa En nombre De el rey De Hyrule Se lo agradezco Esas dos chavas Que van con Zelda Quiero que sepan Quien son hombres Disfrazados Te digo algo Urbosa Yo nunca te había visto Tan seria Ah no Pues que curioso Mi rayo de luz Hace diez años Yo te vi igual de seria Urbosa Quiero preguntarte algo Si no te molesta Pregúntame Lo de rayo de luz Momento sad Momento épico A diferencia de su vil calaña Yo no ataco a traición Disculpen el audio No se por que se ve asi Por respeto a la princesa Les perdono la vida Largo De los cuatro Urbosa es mi favorito Tengo que admitirlo ¿Quieres saber La historia De ese nombre? Si Por eso te pregunté Apenas eras una niña Y una gran amiga mía Te llamaba así Lo decía Con tanta ternura Era mi madre Simón que si Hace unos diez años Recién acababas De perder a tu madre Pero ya hacías Lo necesario Para cumplir Con tu deber Como princesa Del reino Viendo tu postura Tan seria Te lo dije Sin pensar Me voy a hacer llorar La material que gerudo Fue una feroz guerrera A la vez Fue una importante Y tierna figura Maternal Para la princesa Dime ¿Qué te pareció El canto de Urbosa? Oh Descuida Estoy acostumbrado A que veas Cinemáticas Mientras te canto canciones Supongo que mi acordeón Tiene el poder De ver Historias del pasado Historias de las que No sé por qué Te pasan en cinemáticas Si realmente Tú no estuviste ahí Pero no importa Es un juego A fin de cuentas Y yo no soy Nada más que un NPC Al escribir una canción Sobre el corazón De la campeona Me siento más cerca De mi querido maestro Creo que el escenario Es Escenario de los versos Clave Que aún faltan Debería ser En el castillo de Hyrule En un pachado remoto Eres un boe Impresionante Ahora podrás Soltar la ira De Urbosa Con más frecuencia Ay muchas gracias Debes cuidar De la princesa Héroe El futuro De Hyrule Está en tus manos Yo sé No te preocupes Esta vez No fallaré Estoy Fuertísimo Tócame Cass Tócame No te llamas Cass Te llamas Nigel Cass te llamas en otro Mi nombre es Makosh Te felicito por haber Superado todos los desafíos La puerta que te llevará Al último desafío Se abrió en el santuario De la vida Allí debes dirigirte Link Ha llegado la hora De hacer Cumplir esa apuesta La itálica Y las chelas O te largas De Hyrule Y borras el TikTok Nigel Tócame 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 Caminé Ese camino Me encontré Con su brilla Esa es una verdad Que en mí Siempre vivirá Ahora sí Déjenme leer el chat Que no había leído En un rato Dice Jesús Pivo Hola Subí mi media De espectadores A uno Que antes estaba En cero punto algo Felicidades Jesús Pivo Ojalá sigas creciendo Crack Eh A ver Quiero teletransportarme Aquí por favor H dice ¿Qué onda? ¿Cómo andas H? Y Cobb dice La vaca Mu La vaca Mu La vaca Mu La vaca Mu La misma vaca Mu La vaca Mu La misma vaca Me asustaste Pensé que había otro Moth Moth Dice Vi un video De unos cantantes Que cantaban La de la vaca Mu Pero 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 bonita ¿Sabes? Héroe que deseas Controlar a la bestia divina Aguardaba tu regreso En este lugar Donde todo comenzó Has superado todos los desafíos Te felicito Ahora debes enfrentarte A una última prueba Coloca la tableta Sheikah En la terminal Donde la obtuviste En un principio Con ese gesto Será revelado el camino Hacia la última prueba A ver Monje Estoy más que preparadísimo Para volver a partirte la cara Vámonos 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 Para adentro Vámonos Vámonos A hacer el templo Vámonos A esquipearnos Todo el templo O al menos Lo más que podamos Y luego vemos Qué pasa Este templo Tengo ganas De buggearlo Tengo ganas De ver qué pasa Me da mucha curiosidad Ojo Que por cierto Dato curioso Del audio De las cinemáticas Es que se me hace Muy curioso Que las voces Estén bien Pero los efectos Estén desincronizados Si alguien sabe Cómo arreglar eso Pues qué bueno Felicidades Yo no Ojo Qué rayos Bienvenido héroe Volviste a mí Tras superar numerosos desafíos Este será el último Que te imponga A ver si es cierto Mugre vato Cobarde Se arregla jugando En Switch Dice Se arregla comprando El juego Usa esa piedra guía Para obtenerlo Hablando del mapa Claro No 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Cuál es el bueno? Ese es el bueno. ¡Ojo! En ese momento Link murió. ¡Ora! ¡Eh! No se pasen de lanza. Estoy chiquito. Ustedes son un friego de gente. Están todos imbéciles. ¡No me alcanzas! ¡No puedes conmigo! Ni todos tus trucos que aprendiste viendo Naruto te van a ayudar. A salvarte de la fregadísima que te vamos a poner. ¡Yo sé cuál eres el real! ¡Hola, perro! Pobre imbécil. Ven para acá. No corras. No corras. No corras, papá. No corras, pobre imbécil. ¿Qué? ¿Crees que me asustas con todos tus clones de sombras? Yo también me puedo teletransportar, papá. A ver, pégame, 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 pégame. No puedes. Ni siquiera sabes dónde estoy. Me teletransporto. Sígueme, 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 sígueme. Pégame, 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 pégame. Uy, fallaste. Uy, 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 uy. Qué cerca estás. ¿Me vas a pegar? ¡Oh, no! ¡Aaah! Este monje jamás había estado tan asustado de enfrentar el verdadero poder que traemos. Esto igual ya me estoy pasando de lanza, igual lo hago en dos partes. ¡Ay, perdóname! ¿No pudiste conmigo? ¿Soy demasiado para ti? Ya me aburriste. Siguiente fase. Siguiente fase. Te voy a robar las rolitas y las voy a poner en mis directos. Está chido el beat que traes. ¡Ah! Muy alto, ¿eh? ¿Crees que ya por ser gigante ya no te voy a poder golpear? ¡Maldito inútil! En el aire vas a valer todavía más queso del que valías antes. Es que ni siquiera sabes dónde estoy. ¿Cómo me vas a atacar aquí arriba? ¿Ni siquiera llegas? Ven para acá, papá. Ven, 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 ven. Le doy en el deste. Ok, te voy a pegar por abajo. Dame tiempo. Ya llegaré. ¡Toma perrón! ¡Toma perrón! ¡Toma perrón! Entre más grandes son Más rápido caen Te vamos a echar un dedo Con esta espada Toma perro Toma perro Te vas a quedar sin dedos Imbécil ¿Con qué te matamos? Con la rebanadora Hijo esto es una muy mala idea Maliste que haces Tú solito te vas a matar No me asustan tus juegos Crack No puedes tocarme Soy indestructible ¿Neta? ¿Esos son tus mejores ataques? ¿Neta? ¡Ay qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! De veras Hijo esto me asusté A ver qué haces Otra vez con eso Te voy a disparar mientras Inútil Siguiente fácil Por imbécil A ver Siguiente fácil Te voy a romper la rodilla Toma perro He vencido gente Estoy fuertísimo Ningún ninjutsu Naruto Shippuden Sakura Va a poder conmigo Sashuri Sasimi Nisen Toyota Kia Godzilla Yo también sé hablar Naruto Bien hecho Te felicito Por desgracia He perdido mi itálica Y te debo un six Cumpliré mi palabra Como habíamos acordado Nos vemos a las cinco En la plaza Como habíamos dicho Ahora Te haré entrega De las llaves De la poderosa La mítica La legendaria La super Hiper Mega Sensacional Petó El juego ¿Acaso esperabas Algo mejor? Jamás Lo tendrás Te cerraré El juego Jamás Te daré Mi itálica Es la venganza Final del monje ¿Qué rollo gente? El monje Nos tranció Me cerró El juego El desgraciado Maldito monje No cumples Tus promesas Me debes Una itálica Me debes Una moto No migré Sin ella Maldito monje Maldito monje